Sí, un par de cuestiones. Podemos, el Carrequín Podemos está contento porque parece ser que por fin lo que es un secreto a voces, como bien plantean, y que como bien has comentado tú, porque la mayoría social, el 84% de la última información que tenemos está a favor de la eutanasia, y aquellas personas que han planteado en el Congreso, reiteradamente, y en el Parlamento Vasco, que la sociedad no está preparada, pues obviamente no saben lo que piensa la sociedad. Yo creo que estamos muy cerca de que la eutanasia sea un derecho subjetivo, individual, incluido dentro de la cartera de servicios de los sistemas nacionales de salud como prestación básica, universal y gratuita. Este es el objetivo, y esto es lo que vamos a conseguir. Ahora mismo, la ley tiene 208 votos a favor en el Congreso, está presta para discutir, y solamente los comentarios de lo que ha dicho mi colega Jacinto Batido. La primera cuestión es que toda ley de derecho a la eutanasia, que como dice en griego es buena muerte, es de lo que estamos hablando, es un acto de libertad donde la gente puede tomar, las personas pueden tomar decisiones de acabar su proceso de vida, ¿no?, de acuerdo a una serie de supuestos, enfermedades incurables, graves y problemas de incapacidades. Como bien le dice mi colega, insisto, una cobertura universal de los cuidados paliativos en el sistema público de salud es un elemento esencial de cualquier ley de eutanasia. Quiero decir, la misma Holanda, que lleva 70.000 casos de eutanasia, es uno de los países que tienen un desarrollo de los cuidados paliativos más importantes. Luego, aquellas personas, aquellos profesionales que ponen en contradicción los cuidados paliativos y la ley de eutanasia, yo creo que no saben bien lo que están diciendo. Esta es la primera cuestión. Y la segunda cuestión que quiero decir, dentro de nuestra profesión, el primer colegio, si no me equivoco, de médicos que ha hecho una encuesta interna, ha sido el Colegio Oficial de Médicos de Vizcaya. El 86% de los médicos que estamos colegiados pedimos que hay que regular la ley de eutanasia. Y más del 60% dicen explícitamente que no van a objetar, que no están de acuerdo con objetar. Por lo tanto, no solamente es un clamor social, no solamente es una conquista de derechos civiles nuevo, no solamente es un acto humano para evitar el sufrimiento, sino que además, social y profesionalmente, el nivel de consenso está, como se suele decir, para caerse del rindo. Quiero decir, para caerse del árbol. Esta es la película. Es un momento de buenas vibraciones para todos nosotros. Podemos ya planteó su ley en su momento, hace unos meses, como sabéis, y efectivamente, por distintas razones de índole político, de mercadotecnia fundamentalmente, pues no salió adelante. Y ahora vamos a votar todos. La ley que está en el Congreso de Diputados. Hay algunos asuntos que, si te parece, luego podríamos comentar. Últimamente, tenemos pendiente en el Parlamento la evaluación del plan de cuidados paliativos de Osaquidecha. Ya nos gustaría, como dicen algunos colegas, que los cuidados paliativos tuviesen calidad y tuviesen cobertura universal. No es cierto en este momento en Euskadi, y hay que decirlo claramente. Ya nos gustaría que la mayoría de la gente, de forma equitativa y no con desigualdades, tuviese acceso a que no tenga dolor, que no tenga sufrimiento psíquico, que tenga confort, que tenga acompañamiento familiar en el alto de la muerte. No es cierto, no está pasándose en Euskadi, que nuestro consejero exponga qué nivel de cobertura tienen los cuidados paliativos y lo discutiremos. Tampoco es cierto que la ley de voluntades anticipadas, elemento esencial, como sabes, de este proceso de eutanasia, tenga una cobertura alta. Los últimos datos de los que dispongo es que el 10% de la población vasca, la segunda en el Estado, primera en Navarra, 11%, 10% en Euskadi y más lejos las demás comunidades autónomas. 24.000 habitantes hemos solicitado el documento de últimas voluntades, que animo a la población, a los residentes de Radio Euskadi, que se vayan a su centro de salud o vayan al departamento de salud para solicitar el documento de últimas voluntades. Y efectivamente hay un par de comentarios que quiero hacer y acabo ya. La primera cuestión es que es importante considerar que esto es un acto de libertad. Hay que eliminar el sufrimiento, hay que eliminar innecesariamente procesos de sufrimiento psíquico, como ha dicho bien José Antonio Pastor, y físico de los pacientes. Y es un derecho civil que hemos conquistado. El PP y mi compañera Laura Garrido, pues llega tarde a la conquista de los derechos sociales, llega tarde y llega tarde una vez más a la conquista de los derechos civiles. Porque reiteradamente en el Parlamento español ha votado en contra de este intento. Esto es un derecho civil, estamos hablando de libertad, estamos hablando de autonomía. La ley de autonomía del paciente del 2002 es hija de la ley general de sanidad, y a su vez, estas cuestiones como el derecho a la eutanasia, esta buena muerte, vida digna y muerte digna. Pero la muerte digna, para que los radio oyentes tomen buena nota, es morir sin sufrimiento, morir con tu voluntad, morir con confort, pero no es la decisión sobre tu propia muerte, que es de lo que estamos hablando. Conclusión, vamos a ver, en Podemos tenemos claro que los derechos civiles se conquistan, como bien ha dicho Iker, esto es un grito a broz, es un grito social. El mismo arzobispo de Toledo el otro día comentaba que es culturalmente ya insostenible que efectivamente la mayoría de la población esté a favor de la eutanasia, y no están de acuerdo los de Lopus, vamos a decirlo claro. Los de Lopus no están de acuerdo, tanto en mis colegas médicos como en los sectores de la iglesia, no están de acuerdo, aunque hay alguno de Lopus que sí está de acuerdo.